Hola, buenas tardes. Estamos en el municipio de Libertador, en el estado de Mérida. Estamos con Marcos Díaz Vega, él es estudiante de Derecho en la Universidad de Los Ángeles y queremos consultar tu opinión sobre qué opinas de la Reconvención Monetaria y cómo crees que esto le beneficia en el sentido de esto. Como ya todos sabemos, la Reconvención Monetaria es una estrategia empleada por el gobierno para mantener su supremacía frente a la sociedad y a todos los ciudadanos. Esta suprime todos sus derechos económicos y civiles, ya que todo ciudadano tiene derecho a eso. Y como sabemos, esta no beneficia a nada porque suprime todas sus garantías y sus derechos económicos de los ciudadanos frente al estado. Este continúe en la calle, con los ciudadanos, con las comunidades. Y no descansaremos hasta que el de Cielo sea un país libre y próspero de nuevo. ¡Fuera Maduro!